Cuando llegamos al Gobierno, planteábamos que para cambiar el modelo urbano había que poner desde el área de desarrollo urbano sostenible dos líneas estratégicas en marcha. Una primera en la línea de rehabilitar, apostar por la ciudad consolidada, por la ciudad existente y rehabilitar viviendas, edificios y espacios públicos. Con tres objetivos, mejorar la accesibilidad, generar empleo y, por supuesto, mejorar la calidad y la eficiencia energética de nuestras viviendas. Hay que recordar que cuando se rehabilita una vivienda no solamente es que se mejore su confort, sino que se reducen los consumos en calefacción, los consumos energéticos que tiene esta vivienda y, por lo tanto, se reducen las emisiones al medioambiente que produce. Esto, extendido de manera masiva al conjunto de la ciudad de Madrid, fundamentalmente al parque edificado más obsoleto, pues desde luego va a tener consecuencias muy positivas en esa reducción de la huella ecológica. Esto, con los edificios residenciales, con los edificios públicos, también hemos planteado un compromiso claro. El compromiso de garantizar que cualquier obra de rehabilitación integral o cualquier obra de nueva construcción se haga con criterios de edificios de energía positiva o de cero emisiones. De manera que nosotros, como ayuntamiento, nos obligamos a ser ejemplo de la arquitectura que queremos para nuestra ciudad. Hay que recordar que este ayuntamiento, a propuesta de este grupo municipal de Ahora Madrid, aprobó una proposición en diciembre del año pasado donde nos autoimponíamos estos requisitos, siendo, yo diría que vanguardia, siendo la punta de lanza en estas políticas en el conjunto del Estado. Y la otra línea estratégica que planteábamos era el cambio en la cultura de movilidad, un plan integral de mejora de la movilidad en la ciudad de Madrid, actuando en distintos elementos. Luego hablará Álvaro, el gerente de la EMT, sobre lo que se ha hecho en la empresa municipal de transportes. Y, por tanto, no me voy a extender más allá de decir que este ayuntamiento, este Gobierno, apuesta, claramente apuesta de manera radical por el refuerzo y por la mejora del transporte público. Y, además, por el refuerzo y la mejora y el impulso de otros medios de transporte verdes o mucho más sostenibles que el vehículo particular, como son las bicicletas. Hemos hecho un esfuerzo importante en ampliar y reforzar esa red ciclista que teníamos en la ciudad de Madrid. Recuerdo algunos datos. El año pasado hemos ejecutado 36 kilómetros de nuevos itinerarios ciclistas, combinando soluciones de ciclocarril con carril bici. Como anécdota puedo decir que ayer, dentro de las actividades de la Semana de la Movilidad, me acercaba en coche. Tuve la mala elección del coche. Íbamos pasando por Alberto Aguilera, Sagasta, al Centro Cultural Galileo, para hablar de esa actuación tan polémica que ha sido el corte de 70 metros de calle al tráfico. Y, junto a nosotros, en el coche, íbamos bastante atascados y, junto a nosotros, había un maravilloso carril bici absolutamente despejado, donde los ciclistas nos adelantaban y donde tenían el espacio libre y disponible para poder avanzar mucho más rápido. Por cierto, quiero decir que conté muchos ciclistas. Desde luego, conté muchos más de los que iban por Alberto Aguilera y por Sagasta cuando no existían estas infraestructuras, lo que demuestra lo necesario que es disponer de una buena red ciclista para fomentar el uso de la bici. Y no se queda ahí. Este año estamos remodelando el anillo verde ciclista, que estaba muy degradado, como sabéis, por la falta de mantenimiento. Estamos ya en disposición de iniciar las obras de otros 35 kilómetros de nuevos itinerarios, algunos tan necesarios y demandados como el itinerario alternativo por Madrid-Río, para evitar los conflictos que hoy se producen entre peatones y ciclistas en este lugar tan especial y tan utilizado por parte de los vecinos y vecinas de Madrid. Y seguiremos ampliando esa red. Y luego, la tercera gran apuesta es la apuesta por el peatón, la apuesta por el desplazamiento peatonal. Hay que recordar que en Madrid el 24% de las personas que se desplazan cada día, el 24% lo hacen en coche para ir al trabajo, para ir a hacer las compras, para ir a hacer un recado, lo hacen en coche. El 30% de la gente que se desplaza en Madrid lo hace andando. Por lo tanto, es un dato que nos parece muy interesante, la cantidad de personas que todavía en Madrid se mueven andando, y no solamente queremos mantener, sino que queremos ampliar este porcentaje. Para ello, hemos puesto en marcha actuaciones como ampliación de aceras, algunas muy conocidas también, como la actuación que se hizo en Gran Vía la Navidad anterior, la reducción del espacio destinado al coche y la reducción también de la velocidad para tener un ambiente y una calidad urbana mucho mayor, y también la construcción de nuevos itinerarios peatonales. Itinerarios peatonales que no solamente se centren en el área central de Madrid, sino que permitan conectar de manera peatonal el centro, es decir, los distritos de la Almenta Central, con los distritos exteriores, preferimos llamarlos exteriores más que periféricos, que siempre tiene como esa connotación peyorativa. Ahí está el itinerario Miradores en Vallecas, que está en marcha, el itinerario del río a Prado Longo, que conecta Usera con Arganzuela y atraviesa el Madrid-Río, o el itinerario Verde de San Isidro, que conecta Carabanchel con el centro. En definitiva, y por no extenderme mucho más, lo que se trata con todas estas medidas es de mejorar la calidad del aire, de mejorar la salud de los ciudadanos y de devolver esa ciudad a los ciudadanos.